bien poquito lo está dejando enfermedad y apoyando se muere ya no me voy a recuperar en nombre de señores y lo va a tocar necesito bendiciones que necesito comprar las medicinas vaya al banco ahorita a ver cuánto hay y ahorita es buena hora para ir bien poquito lo está dejando enfermedad apoyando se muere ya no me voy a recuperar en nombre de señores y lo va a tocar necesito bendiciones que necesito comprar la medicina vaya al banco ahorita a ver cuánto hay mayor y ahorita es buena hora para ello bien poquito lo está dejando enfermedad y apoyando se muere ya no me voy a recuperar en nombre de señores y lo va a tocar necesito bendiciones que necesito comprar la medicina vaya al banco ahorita a ver cuánto hay y ahorita es buena hora para ello sí y y y y y bien poquito lo está dejando enfermedad apoyando se muere ya no me voy a recuperar en nombre de señores Ahí lo va a tocar agarrar Necesito bendiciones Que necesito Comprar las medicinas Vaya al banco ahorita a ver cuánto hay Va a ir ahorita Y ahorita es buena hora para ir Bien poquito lo está dejando Envermedado No me voy a recuperar en el nombre señor Necesito bendiciones Que necesito Comprar las medicinas Vaya al banco ahorita a ver cuánto hay Y ahorita es buena hora para ir Muy bien